¿Qué vas a hacer sin mí cuando pasen las horas y pasen los días? ¿Cuándo ya tus auroras dejen de ser mías? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí cuando alguien te proponga que te le rindas y nadie te componga canciones lindas? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí cuando ya no acaricie tu piel amada? ¿Cuándo se desperdicie tu madrugada? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí cuando seas para ti el ser? Más importante pero ya no desee seguir siendo tu amante ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí cuando ya no acaricie tu piel amada? ¿Cuándo se desperdicie tu madrugada? ¿Cuándo se desperdicie tu madrugada? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí cuando sea para ti el ser? Más importante pero ya no desee seguir siendo tu amante ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí cuando ya no acaricie tu piel amada? ¿Cuándo se desperdicie tu madrugada? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí cuando seas para ti el ser?